Han participado gente de verdad muy reconocida en este ámbito del atletismo y nos sentimos muy halagados de poderlos recibir en esta su casa. Muchísimas gracias, solamente estamos esperando el listado, el resultado de nuestros jueces porque esta carrera sin duda encabezada por nuestro amigo Pedro Mesas en Cualteca ha cumplido en lo mejor de lo posible con las normas que requiere la Federación Nacional de Atletismo. Nuevamente muchas gracias a todos los patrocinadores, a todos los habitantes del municipio de Ayometla porque pasaron por sus calles y muy amablemente las pudieron limpiar, guardar sus perritos y bueno, esperamos que el próximo año, primer ágilmente Dios, 22 de noviembre llevaremos a cabo la segunda gran carrera atlética Ayometla 2020. Esperamos los resultados de los jueces y invitamos a los patrocinadores que se acerquen a este lugar para llevar a cabo la creación. Porque bien lo dice, los hechos hacen, hablan más que mil palabras. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, vecinos y a todos los que nos acompañan de otros municipios e incluso de otros estados. Están bienvenidos aquí a Santa Catarina de Ayometla, Tlaxcala y hoy en esta primera carrera de 5 y 10 kilómetros espero haya sido su agrado, como lo mencioné en un principio, el recorrido y un evento no se lleva a cabo con una sola persona. Siempre lo he dicho, que unidos hacemos más y aparte de todos los patrocinadores que se manifiestan aquí en esta lona así como también nuestro máximo patrocinador, el señor Félix Morales Camarón para el cual pido un fuerte aplauso y su servidor le manda un saludo hasta Filadelfia, Estados Unidos. Gracias a todos. Quiero contar con su apoyo y que mejoren mucho más esto. Espero la paciencia de todos los participantes estoy solamente esperando que los jueces nos entreguen la lista de los ganadores de la prueba de 5K y 10K y también es muy importante agradecer a mi familia muy en especial a mi esposa y a mis hijos que me han estado apoyando en la organización de este evento así como el joven José Luis que estuvo apoyando en la cuestión administrativa mis hermanos, todos los vecinos disculpen si de repente me falta mencionar a alguien créanme que estoy inmensamente emocionado si algunos no conocen mi trayectoria deportiva los invito a que de repente entren a buscar en el internet lean el periódico porque es triste que a veces sepamos historia o leamos biografías lo digo con todo respeto de otros personajes que no son ni siquiera de nuestro estado y no nos enteremos de grandes personalidades que han puesto muy en alto el nombre a nuestro país ya sea en el ámbito cultural deportivo en fin bueno agradezco para no excederme tanto pues yo aunque tengo el brazo pequeño les doy un fuerte abrazo de corazón muchas gracias diputado Juan Carlos Sánchez Saga muchas gracias por su apoyo muchas gracias por su confianza ya tomamos nota para que el próximo año también nos acompañen Dios mediante en la segunda carrera atlética Santa Catarina Yometla 2020 buenos días a todo el público a todos los participantes la verdad es de reconocer y valorar el trabajo que hizo el buen amigo Pedro Mesa un ejemplo pues para todos los clascaltecas la verdad reciban un afectuoso saludo del ingeniero Juan Carlos Sánchez García Saga que por motivos de agenda no pudo estar aquí pero puso su granito de arena de corazón como siempre lo ha hecho para este tipo de eventos en nuestra mano santa va a sacar el primer boleto el cual está descartado 021, 021, 021 que pertenece a 029 Lázaro Ramírez Campos que queda descartado esa es la primera la primera que se va a la primera bueno después de este porque este va a estar descartado Simón Escobar número 108 Simón Escobar por un modo suerte para la próxima para la próxima carrera 2020 el 22 de noviembre Santa Catarina Yometla Dios mediante viene el número ganador el número ganador el número ganador ya lo tienen por ahí la mano santa dice que es ándale amiga esto te toca anunciarlo te toca dar el premio te toca dar el número del ganador dice a ver el número ganador el atleta ganadora y que se lleva esta bici es el número 111 para Laritza Milcoac Milcoac aplauso aparece se encuentra para ahí el número ganador Laritza Milacoac Milcoac Milacoac es Milacac míralo Laritza Milacac suerte 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 que es suerte ahí está que se den una vuelta de aquí a Santana Chautén para Norle a la vida a la voz a la misma obra Laritza Laritza la ronda va a ser la entrega Jorge Morales hermano precisamente de Félix vea usted fuerte 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 el aplauso una perra para Félix una dos tres a la vida a la mano a la mil banda Félix Dorales bueno y estos premios son un plus para que la próxima el próximo año participen con nosotros y gracias de verdad Pedro por el esfuerzo de visitar a los patrocinadores y tener esa voz de convencimiento para que esta carrera se lleve a realizar el número 70 queda descartado es de Elizabeth Tuxpan Hernández es el boleto número 2 de San Lorenzo a Xocomanitla y ahora viene el número el número ganador hasta el quinto ahora hasta el quinto ay mira que dinámica ahora pues de modo de modo Laura Sánchez Ibarra pues queda descartada número 0-2 ni modo chica bueno muchas felicidades a nuestro ganador que es ay 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 ojalá sea de aquí ojalá 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 no pues creo que no ya parimos cuates edad 56 años así lo vamos a ir mencionando ahora de una forma diferente no les hubiera dicho hombre dirección Puebla o calle Puebla grama maronil porque no veterano nombre 10 kilómetros Paulino Romero Amaro ¿Dónde está Paulino Romero? Ahora muchas felicidades don Paulino que se escuche ese fuerte aplauso y esto es un incentivo para nuestros atletas por favor seguimos insistiendo con nuestros patrocinadores agradecerles también su participación vamos a proceder también con la entrega de su medalla de participación en esta primera gran carrera muchas gracias a don Paulino que se va a ir en bici hasta Puebla o la calle Puebla muchas felicidades ahora estamos viendo aquí a Pedro está solicitando la presencia de algún patrocinador Pedro en especial algún patrocinador que quieras que le llamemos hola y aquí no sé qué pena hay bueno patrocinador aplauso para el doctor Ismael hombre aplauso para el doctor Ismael hombre hoy entregando entregándolo a la bicicleta una perra una, dos, tres a la mío a la vao a la mi bomba patrocinador pie yeah yeah ja aplauso para el doctor ismael gracias gracias gracias